Mariela, el Festival de Málaga es un festival con una vocación de promoción del cine español y el cine español tuvo un balón de oxígeno económico siempre en Iberoamérica y Mariela es una persona muy enterada por las co-producciones que haces. ¿Sigue siendo Iberoamérica un balón de oxígeno para el cine español? Te diría que sí. En este momento en muchos de los países de Latinoamérica con los cuales nosotros hemos colaborado ayudando a que se realizaran promociones seguramente suceda a la inversa durante un tiempo porque se han logrado gracias a políticas locales y esa visión a que, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Perú, tienen todos ayudas muy importantes que han hecho que se generen unas cinematografías fuertes y que realmente además el programa Ibermedia, que ha sido un programa que ha unido un poco a todo Iberoamérica con las ayudas que da cuando son co-producciones, creemos que sí, que son no solamente un balón de oxígeno, sino que va a ser muy importante para poder hacer también películas españolas. ¿Y la crisis se vive igual aquí en Argentina, en Uruguay, que aquí en España? No. ¿Despertadores sobre todo? No. 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 Digo, la crisis española en este momento es enorme. Por ejemplo, yo que soy uruguaya y Argentina, ellos no consideran que hay crisis en sus países. O sea, en muchos países de Latinoamérica, al contrario, están en un momento antagónico, como viviendo una efervescencia, como sintiendo que se puede hacer, sintiendo que hay ganas, sintiendo que hay respaldo político, porque el respaldo político no solamente el económico, sino buscar soluciones políticas, el respaldo político en toda un área de cinematografía es fundamental. Casi te diría que a la par que hay un respaldo económico, porque con determinadas políticas que no tienen por qué costarle más dinero al ciudadano o al Estado, se pueden hacer muchas cosas. Gracias. Amén. Gracias.